Bueno, y hoy Madrid no duerme así las cosas en la capital española luego del triunfo del Real Madrid ante el Borussia Dortmund, dos goles por cero en esta Champions League. La gente cantando, festejando. Lo bueno que no fue en domingo porque si no este lunes de verdad que sería sueto. Vean nada más, así están las cosas en la capital española. Tenemos obviamente todo el reporte con Martín Einstein. Adelante. Hola Vanessa, Michel, una noche muy alegre aquí en Madrid tras la consecución de la decimoquinta Copa de Europa que se vive en las calles a estas horas con muchísima gente que vibró con el partido en los bares, en sus casas y que luego dijo a pesar de que el equipo todavía no haya aterrizado nos vamos a las Ibeles. La diosa que siempre está dispuesta a celebrar los triunfos madridistas. Recordemos de muy poquito, se celebró la liga y esta noche será muy larga para los hinchas que sufrieron un poquito al comienzo con un Real Madrid que no estuvo bien en el primer tiempo, pero que lo mantuvo, resistió un Thibaut Courtois que es una de las historias increíbles de este Madrid y luego el Madrid hizo lo que sabe cuando aparecen los Vinicius, los Cross, los Dani Carvajal, un hombre de la casa para que el Madrid sellara un fin de temporada perfecto. Con la liga debajo del brazo, con la orejona debajo del otro, esperando el equipo que aterrizará en muy poquitas horas en la capital española y vendrá aquí a la diosa Ibeles una vez más para abrazarse con su gente, para celebrar la Champions League y parece que dentro de muy poquitos días como colofón y comienzo de otra temporada de ensueños llegará la confirmación del fichaje galáctico, el de Kylian Mbappé. Si uno pensara en una escena paradisíaca para un equipo, bueno, ya la tiene el Real Madrid, campeón de liga, campeón de Champions y con seguramente el jugador más deseado de los últimos años a puntito de confirmarse. Así se vive la noche en Madrid, una noche maravillosa, una noche de mucha alegría de gran parte de la ciudad, de los hinchas del Real Madrid que festejan una Copa de Europa más, la decimoquinta. Volvemos con ustedes. Gracias Martín y con la victoria del día de hoy el Real Madrid llegó a su decimoquinto título en la Champions. Esta es la mayor cifra para cualquier club. Su más cercano perseguidor es el Milan que tiene siete títulos además de Liverpool y el Bayern Múnich con seis orejonas cada uno. El Real Madrid ha logrado únicamente, o ha logrado, no únicamente, ya cinco dobletes en su historia. El primero fue en 1957. Tuvieron que esperar casi 60 años para que llegara ese doblete con Zinedine Zidane en 2017. El último fue en la temporada 2021-2022. Los merengues se han consagrado como el club dominador de la Champions después de ganar en nueve de las últimas finales que han disputado en el torneo. La última derrota fue en 1981 cuando cayeron con el Liverpool. Tras la victoria de esta noche ante el Borussia Dortmund, Toni Kroos, Dani Carvajal, Luka Modric y Nacho consiguieron su sexto título en la Champions League. Con esta cantidad, si fueran un club estarían igualados con el Bayern y el Liverpool en la lista de máximos ganadores. Y Vinicius Junior se convirtió en el segundo jugador en la historia de la Champions en registrar gol en dos finales distintas del torneo antes de cumplir 24 años. Marcó ante el Liverpool hace un par de años y lo hizo ahora frente al Borussia Dortmund, solo detrás del argentino Lionel Messi. Bueno, y así se ven las cosas en Londres, que fue testigo de esta final entre Real Madrid y Borussia Dortmund. Tenemos que seguir analizando y obviamente con la llegada de Kylian Mbappé. Preguntarles a ustedes, Fer Palomo, Mau Pedrosa y Caro Guillén, si está obligado a llevarse el bicampeonato del Real Madrid. Gracias, Vane. Te saludamos a ti, a Michel, en la mesa de SportsCenter y esta película es repetida. Ver al Madrid ganando un partido de Champions, ha llegado la 15. Pero es una película que al principio de temporada no veíamos porque se lesionó Courtois, Militao, Alaba, no se fichó un 9. Y no llegó Mbappé, pero Mbappé va a llegar. Esta semana va a ser espectacular para el Madrid, celebración en Sibeles, celebración en el Bernabéu. Y probable anuncio oficial del fichaje de Kylian Mbappé. ¿Está obligado este Madrid a ganar la 16 el año que viene con el francés? A mí un gusto saludarles. No me gusta la palabra obligación en ningún caso para ningún equipo. Yo creo que hay responsabilidad siempre del Madrid porque para eso está construida la cultura del club. Para ir a siempre pelear por un título de Champions League. La obligación está, la responsabilidad está de ir a pelearla. Pero obligación no creo que sea algo que al Real Madrid le corresponda. Yo creo que han hecho ya lo suficiente como para incluso hasta pensar que se pueden tomar un año sabático y dejar que otros equipos entren en contienda. Cuando llegue Mbappé a lo que sí está obligado es, me parece, a un juego mucho más coral, también más espectacular. Y sí, definitivamente a competir, pero ya la obligación me parece que no le corresponde. Le ganaron la Liga y la Champions sin Kylian Mbappé. Y ahora viene el supuesto mejor jugador de la actualidad. ¿Qué pueden hacer con él? ¿Hay obligación, Mau? A ver, lo que pasa es que el Real Madrid te va a decir que ellos siempre están obligados a ganar todo. Que hay muy pocos clubes en el mundo y ninguno como el Real Madrid que a competición de la que toma parte, a competición de la que se siente ellos mismos, su historia, así se lo dicta, obligado a ganarla. Yo creo que más que poner el peso sobre si el Real Madrid está obligado, el peso lo vamos a poner sobre Mbappé. Porque Mbappé, y lo decíamos esto en otro espacio, desde los 17 años está acostumbrado a ser él, ¿no? Y lo fue en el Mónaco cuando despuntaba y después fue al Paris Saint-Germain. Es él el referente de la selección francesa y ahora va a llegar a un club que viene de ganar la Liga, viene de ganar la Champions, que lo trae a su equipo. Y ahora Mbappé no es el referente principal, no es el club de Mbappé, no es Mbappé y diez más. Y esa dinámica a mí me da mucha curiosidad saber él cómo la va a asimilar, cómo se va a comportar delante de un club con tanta historia, jerarquía, títulos y títulos de esta última temporada en el que es, no voy a ver yo Real Madrid como te sirvo a ti Mbappé. Es como tú Mbappé te vas a adaptar a mi Real Madrid. Las sensaciones que Kylian Mbappé necesita más al Real Madrid que el Real Madrid del francés. Y lo que estaremos muy pendientes es de ver precisamente cómo reacciona este equipo. ¿Cuál es el mayor reto de Carleto Ancelotti con la llegada de Kylian Mbappé? Creo que adaptarlo a la cultura del vestuario, así como también tendrán que hacerlo con Hendrik, que también va a llegar y sobre el cual también están posadas muchísimas esperanzas porque dicen que es un futbolista que puede atraer y llevar muchísimos reflectores para el ataque del Real Madrid, pero sobre todo creo que el gran reto es meterlo en el ecosistema sin que sea uno por encima de los demás. Creo que va a ser el mismo caso la próxima temporada cuando tenga a Mbappé y no es menor el caso de Hendrik, porque ahí están Rodrigo y Vinicius y alguna decisión pesada va a tener que tomar a Ancelotti y el Real Madrid. Y también hay un cambio de formato de la competición que podría poner trabas y complicaciones. Ya veremos cómo el formato se comporta para todos los equipos, pero sí seguramente será interesante formato que inventen. Igual el Real Madrid va a ir a competir por ello y a quedarse seguramente, si es en Champions, con ese título. Y si se pone difícil la cosa, ya saben cómo el Real Madrid tiende a sacar su mejor cara, su mejor parte, su mejor versión y ganar en los momentos de adversidad. Regresamos a SportsCenter desde Londres. Gracias por ver el video.